Eran asuntos relativos a la cesión de la parte de atrás del Palacio de Guarás. Diputación Provincial ha aprobado esta mañana la iniciación del expediente de la cesión del suelo para la construcción de una estación de autobuses y el parking subterráneo y otros servicios complementarios. A partir de ahí ya podemos iniciar nosotros el expediente. Por otro lado también había unas subvenciones que afectaban a nuestra ciudad, que han sido aprobadas también en el Pleno. Una relativa a la construcción de un pabellón social en San Miguel. Se nos ha aprobado una subvención de 232.000 euros, a las que falta un complemento de 100.000 más, que serán en breves aprobados por otra institución. La construcción también de un pabellón multiusos en el barrio de Tórtoles. La subvención que se nos ha aprobado son 109.000, pero faltan otras 100.000 de otra institución. También alrededor de 100.000 euros para las mejoras del pabellón deportivo del antiguo pabellón, del más necesitado de actuaciones, el polideportivo de siempre. Y también la parte que nos faltaba para la aportación de la primera anualidad en la adquisición de algo que ustedes conocen muy bien, que se llama el antiguo hotel Ituriaso. Había 200.000 aprobados de un pie y faltaban 300.000 para completar primeras anualidades y también han sido aprobadas. Decirles también que por parte de la comarca ha llegado también, a través de los fondos, una ayuda de 50.000 euros que tendrá a complementar el año que viene con los 250.000 más, para iniciar la redacción y los trabajos que sean inicialmente necesarios para el punto limpio. Por lo tanto, cuando recibamos la notificación, iniciaremos ya los trámites de redacción de proyecto para el punto limpio, que nuestra intención sería que fuese en la salida hacia Cunchillos, en el lado donde estaba antes la zona de la báscula. Gracias.